buenos días desde el albergue atrio de tira castela todo un descubrimiento muy majos los hospitaleros muy cálido de albergue encima estuvo gerardo aquí a la ida de la vuelta o sea que tuvimos ahí de charla muy bien fuera creo que está diluyendo pero casi mejor que si yo más cómodo y más agradable para estar las ocho en punto salgo y hoy hay luz porque han cambiado la hora muy bueno domingo que alegría de domingo el día del señor encima lloviendo perfecto un día perfecto para caminar con alegría voy a tirar por sanjil y en sarria no me sucede quedarme porque ya la verdad es que hay bastante gente y ya he tenido que reservar reservado en en ferreiros en un albergue que no ha quedado nunca tiene buena pinta así que nada comeré algo hoy en el bar barullo de sarria vería jorge y tiraré a las vacas les importa poco que llueva o no llueva cosa parece que se anima los pies ya los tengo mojados o sea que ya me da igual mi intención es haberme quedado en el beso pero no me arrepiento de haber cambiado y haber estado en el atrio cuando comienza a soplar el viento tengo que agarrar el paraguas con las dos manos a modo de ariete un ratito que ha parado de llover comienza una zona muy bonita pero complicada porque está muy muy empinada y hoy con el agua va a estar difícil pero bueno lo intentaremos intentaremos no caernos ha conseguido pasar la zona más complicada sin ningún resbalón a las vacas el fango les da exactamente igual son más de las 10 estoy en furela y todavía no he visto ni me he cruzado con ni un solo peregrino parece la vaca que fríe en este bar al mítico le trajeron el palo perdido me he tomado un coca cola a las 11 menos 10 y ahí está el primer peregrino que veo en todo casualidad es que justo quien me ha encontrado es el rubén un chico un chico alemán simpatiquísimo que estuvimos a ir cenando a so castañas y se ha puesto una bolsa de plástico porque porque se ha empapado con la lluvia muy agua mucha 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 agua y tiene y tiene las botas llenas de agua pero bueno el chaval es muy simpático y nada pues casualidades venga buen camino adiós amigos aquí está rubén pues aquí me acabo de encontrar con gonzalo que precisamente en el albergue de la cebo cuando estaba nacho se había ido a la compra pues me quedé yo de hospitalero y le le apunté en el libro y encima dormimos pues cama con cama y ahora nos hemos vuelto a reencontrar he sido muy bien recibido haber recibido por mí bueno, buen camino gracias yo estoy previendo que va a ir adelante desde Barcelona he empezado en León he ido charlando un ratito hasta que me paro a uniar que es lo que hay que hacer siempre antes de entrar en un pueblo se me ha hecho cortísimo, no son ni las 12 y ya estoy entrando en Sarria voy a entrar a saludar a Jorge como no puede ser de otra manera hola, buenas, ¿qué tal? buenas la almorzadeta valenciana aquí en el Barullo, en Sarria bueno, aquí desde el Barullo me gustaría mandarle un fuerte beso a Vicent gracias buen camino aquí están las famosas escaleras que voy a subir como Rocky Balboa voy a ver si está Mónica, le doy un beso antes de seguir, para adelante saliendo de Don Álvaro me encontraba a los chavales que han dormido conmigo en Triacastella de hecho, entrar que acabo de saludar a Mónica a ver si tiene suerte y cogeis sitio pues si he visto poca gente hasta Sarria de Sarria a Ferreiros pues no voy a entrar a nadie ya no voy a entrar a nadie cerca de mi destino de hoy ferreiros no son ni las cuatro y media y estoy llegando al albergue y desde que salí de sarria no he visto a ningún peregrino cero por fuera tiene una pinta estupenda vamos a ver qué tal es por dentro sala de estar sillones colgantes con vistas duchas todas las que quieran baño y la habitación que voy a estar yo solito y encima hay un montón de ventas he vendado elegido el mejor sitio con vistas y aquí me a poner hacer vídeo